Fijarse, ¿dónde nos encontramos? Y diréis... Pero, ¡vijay! Chacho Ramón, ¿qué haces? Faltando lo que falta. Fijarse qué precioso está esto. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Yo voy a situar enseguida. ¡Vijay! Buenas tardes. ¿Qué? No son horas, lo sé. Pero bueno, son las 3 de la tarde, tenía que aprovechar en este momento a falta de muy poquito. De muy poquito para lo que va a ser, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga. Una gran fiesta. Quería grabar este último vídeo para situaros sobre esa pequeña variante o variación que ha habido en el terreno. Muy nimia, muy insignificante. Pero sobre todo para los que sois de fuera, para que os quedéis tranquilos y no penséis que puede ser algo derivado a que entrañe alguna exigencia. Daréis cuenta que va a ser muy fácil. Os sitúo. Barranco de Orfeo. No hace falta que os diga lo que hay arriba. Nos habremos comido una vez se corone. Esa batería llamada Sierra Gorda en el kilómetro 20-500. Ya bajando en su totalidad hasta el kilómetro 24, que llegaremos a Vista Alegre. Del 24 saltaremos al 25 y derivado a esta situación más o menos será el 26 y medio. Más o menos será el 26 y medio de ruta. Esta es la nueva variante que se ha ofrecido hace escasos días, se puso en conocimiento de manera pública por parte de esa pedazo de organización como es la de la Ruta de las Fortalezas. A partir de aquí, como siempre, derivado a lo que ya sabéis, hoy tranquilos, hoy no vamos a correr. Hoy vamos a, en todo caso, trotar un poquito donde quiero que, ante todo, disfrutéis de lo que ya sabéis que ha sido un trabajo largo, arduo, exigente y duro. El que hemos hecho hasta llegar a este día. Bajaremos por aquí, seguiremos por aquí y mira, la variante radica en este punto en concreto. Hasta hace poquito, lo que se nos ofrecía como ruta, como ruta oficial, era el haber seguido por este camino, donde están las palomas, todo el resto y ya en línea de carretera, bajar hasta lo que era las grúas Sansón, cruzando por el paso de peatones. Va a ser más fácil, pues si tú, vendremos de allí, saltaremos aquí y en vía A, iremos por esta vertiente, vamos a trotar un poquito, si es que ya sabéis que esto va con nosotros. En unión, iremos por esta calle, asfalto, donde nos hará saltar una pequeña variante que tenemos ahí delante, que es la carretera principal que sube al barrio de Locampano, Tierra Santa, como siempre digo. Y desde ahí derivará en que se siga recto unos 500 metros, como he dicho. La variación es mínima, pero agradecida porque sale en más directo lo que considero que es una zona que de cara a lo que va a ser el tráfico, exceptuando en este primer tramo, y en el que hace que saltemos a la grúa Sansón, a la rotonda, mejor dicho, de la grúa Sansón, a partir de ahí será sentarte de nuevo en carrera y seguir hacia adelante. Esto, como veis, sigue siendo fácil, solo que ya aquí llevaremos casi 27 kilómetros. No hace falta que os diga lo que pienso. Ya lo sabéis, de sobra relacionado a estas alturas en las que estamos y, consecuente, hacia donde vamos y, principalmente, lo que nos queda o lo que nos quedará. Ahora, aquí, ¿veis? Es una general subida directa hacia el barrio de Locampano y, en este caso, era por donde hubiéramos ido. Nosotros no. Vamos a seguir recto. Vamos a seguir recto. Nos vamos a meter por este pequeño camino, ruta, o, en este caso, variante de rutas pasadas, donde, siguiéndolo, veréis dónde va a llegar. Y, a partir de ahí, yo, sabiendo lo poco que sé, como dijo el gran sabio, yo solo sé que no sé nada en esta ruta. Fijarse cómo ha salido hoy, ¿eh? Fijarse el día. Aire, dicen que va a hacer aire, pero el sol, un año más, don Lorenzo va a estar ahí junto a nosotros. Y no quita que, previsores, como siempre, pues sepamos cómo afrontarlo. ¿Eh? Con seguridad, con determinación y, para todos aquellos, siempre incidiendo en lo mismo, que vais a hacer esta ruta, y de las 7, desde mi punto de vista, la más exigente, que llevéis mucho cuidado, sobre todo en estos primeros 25 kilómetros. Van a determinar mucho, ¿eh? Consecuentes. Luego ya cojas esa línea de lo que es la rotonda de Grúa Sansón. Bueno, pues ya enlazaremos de nuevo con nuestra Cartagena. Nos adentraremos de pleno, dentro de su corazón, urbanístico, arquitectónico, cultural, social y divertidísimo. Estará ahí la gente apoyándonos, y va a ser diferente a este primer tramo, donde va a ser un poquito, un poquito más aburrido en tema de motivaciones. Actuándose, con total seguridad, por lo que he podido leer, en ese kilómetro 24, donde esa pedazo de familia, esa pedazo de localidad, esa pedazo de gente del pueblo de Vista Alegre, se volcarán de pleno con la ruta, para que en ese punto de avituallamiento, el kilómetro 24, no nos falte de nada. Mira, aquí bajaremos, ¿eh? Los que hemos hecho rutas pasadas, este tramo no suena, porque coincide. ¿Eh? Por aquí bajaremos, y nada, continuaremos corriendo a ritmo sostenido, acordarse, amarrando el poni, sacando el cien pies, y siendo consecuentes y acordándose, no, dónde estamos, sino, hacia dónde andamos, y principalmente, fijarse en línea recta, si trazamos lo que tenemos ahí adelante. El kilómetro 49, el famoso volcán, ¿eh? ¿Eh? El famoso volcán que este año se nos presenta aquí en Cartagena, llamado Castillo de las Atalayas. No sin antes, no olvidarnos de lo que allí se muestra, previo a Batería de Fajardo, y subir a lo que es ese Castillo de Galeras. Aquí seguiremos, Chinochano, ¿eh? Y cada cual a su manera y forma, para llegar a lo que ya apenas son 200 metros, saltar a esa línea de asfalto, coger esa pequeña pista de atletismo, ¿eh? O carril bici, hinchados que lo habréis visto mil veces en los vídeos, hacer series con dirección hacia el faro de la curra. Y ahí ya, volvemos a la vida. Dirección hacia lo que es la Universidad de Cartagena, donde ahí tendremos un punto de referencia muy importante, para todos aquellos que vayan controlando el tiempo, para saber si van a llegar o no a meta. Ese será el primer punto de control, ¿eh? dentro de lo que es la vertiente de subida hacia lo que es la Universidad de Cartagena, en seis horas y media. ¡Seis horas y media! Estamos hablando, si no mal recuerdo, aproximadamente kilómetro 29. A falta de uno para coronar ese castillo más que emblemático, llamado el de la Concepción, y conocido por todos nosotros como el de los patos. El de los patos, el de cuando habían monos, y ahora mismo el de los pavos reales. Que las cuatro veces que hemos hecho incursión para grabar algo, no nos han dejado, se han puesto a chillar, como diciendo, ¡eh! Que estamos aquí. Seguiremos recto. ¿Lo veis? Yo, mi duda, tengo que decirlo, en este caso existente, pienso, ¿eh? Por lógica, por toda la gente que seremos, que seguiremos recto por este camino, ¿eh? Aquí nos desviaron por esa vertiente. Yo lo voy a hacer fácil, ¿eh? O como lo... Creo que es así, ¿eh? Si es así. Bajaremos recto, cómodo, os dais cuenta, hacia lo que es la línea de asfalto, y a partir de ahí ya, en ejecución, esto es lo que se va a dar como nueva alternativa, o nueva variación, a esta octava ruta de las fortalezas. Hay otra variación más, pero es que esa no merece la pena grabarla porque ya está en el vídeo. Y os diré cuál es. Son las dos únicas vertientes que se han variado. Por seguridad en un caso, y la otra, por conservación del patrimonio, patrimonio histórico nuestro, que es el del Castillo de las Atalayas. De una primera parte, aquí bajaremos, ¿lo veis? En un inicio, os acordaréis de este tramo, los que no sois de aquí, porque subíamos, en esa primera vertiente, dirección, a lo que es San Julián. Ojo se cierra, arrasa. Y ya aquí, en ejecución, seguiremos ya, en línea recta. Ya todo este carril desembocará, lo que es llegar a Santa Lucía. Y desde Santa Lucía, ya será coger la vertiente, ahí a la altura de la rotonda de Varadero. Línea ascendente por la universidad, el césped, lo que es una pista de atletismo. Llegar ahí a la parte alta de la universidad, donde hay un avión. Cruzarla entera, y ya subir al castillo de los patos. Os decía lo de las atalayas, que no lo vamos a grabar, porque es insignificante. Está el vídeo ahí. Si queréis, le echáis un vistazo. Y en la variante que os digo, es la correcta, en este caso. Y vosotros os diréis, ¿en qué aspecto? Nada. Se hará todo exactamente igual, como está en el vídeo. En el famoso vídeo del perico pelado, y en el del tambor. Todo eso en ejecución será exactamente igual. La única diferencia, aquí vamos a parar, porque ya vamos a ir otra vez para arriba por el coche. Lo único que sería seguir, lo veis, resto y hacia allí. Esto ya no hay problema. La única diferencia que va a haber en las atalayas, lo voy a poner aquí, porque quiero que lo veáis. Mejor vista que esa, ninguna. En la parte de atrás, ¿lo veis? ¿Veis? Vamos a ir un poquito... Quiero que lo veáis, para que os sitúeis. Estamos rebominando. Esto, como ya lo habéis visto, no hace falta que lo grabe. Pero quiero que lo veáis, con vuestros propios ojos, que desde aquí se ve claramente. Perfecto. Desde mi línea de atrás, lo que se divisa es lo que es la línea de atrás mía. ¿Se acordáis? Ese va a ser el segundo castillo. ¿Eh? Ese va a ser el segundo castillo. San Julián. Kilómetro 8. Cuando se llegue a su cota máxima. Primero habremos pasado a acordarse por el de los moros. En segunda ejecución, antes pasaremos por la batería de Santa Florentina, ¿eh? San Isidro y Santa Florentina. Llegaremos a esa vertiente de Calacortina, kilómetro 5, y en toda subida y ascenso, de 3 kilómetros, ¿eh? Parte técnica y la última parte, unas 4 curvas asfalto, coronaremos lo que es San Julián. Esa, en segunda línea. Y en tercera línea, nos iremos, ¿lo veis? Aquella, donde se ve las antenas. Sé que se verán lejos, no se verán bien. Aquello, Monte Calvario. Kilómetro 13, de ruta. Variante significativo, es muy importante, porque una vez se baje eso, en años anteriores sabíais que era entrar de golpe en Cartagena, dejarse llevar y llegar hasta Fajardo. En este caso han vendido ahí un regalito, llamado Sierra Gorda, donde nunca, mejor dicho, amarrar el poni. En ejecución, llegamos a lo que, en este caso, vamos a dar por finalizado el vídeo, a lo que es la línea de Atalaya. Hay un cambio significativo, decían, de 150 metros. Ya estaban comentando, me cachi que me van a quitar la medalla. En fin, son 150 metros que son insignificantes. Y os lo decía que está grabado, porque una vez se corone, todo exactamente igual, como sale en ese primer vídeo que grabamos, es de subir y bajar a lo que es Atalaya, con mi gran amigo y hermano, el ovejo. Una vez se llegue arriba, una vez se llegue arriba, se cresteará de la manera que se cresteó, y en vez de saltar el muro, como en ejecución, como primer paso, se dio a conocer, en este caso, no se va a saltar. Se va a llegar en línea lateral, hasta donde, como todos los años, se ha hecho. Subir por la misma parte que se ha subido, hasta coronar el foso del castillo, y salir por la misma vertiente, y en ejecución, bajar hacia abajo. Y ya, bajando hacia abajo, la única diferencia, ya sabéis cuál es, que en vez de llegar, o seguir por el asfalto, saltaremos a ese kilómetro 49-500, sálvese quien pueda, cráter abierto en vivo, lava borbotones a modo de sangre, y rezaremos, y veremos si nos pondremos en el casco, o el paracaídas. Yo no digo nada, ahí, cada cual y a su modo, como digo yo, en vertiente de sobreesfuerzo, yo sí que os digo, una cosa, cuidado, ¿vale? Cuidado. Yo incido ahí, cuidado, el otro día hablando con un compañero, me decía, lo que ya sabéis, cuál crees que es para ti, el punto caliente de la ruta. Punto caliente no, está la ruta, y luego está Atalayas, este año, a partir del kilómetro 49. En ejecución, mucha cabeza, consecuente, porque lo que son 500 metros, se puede ir a la mierda, podemos decirlo así, muy a pesar mío, se puede ir a la mierda, literal, de todo el trabajo, ya no solo en ruta, sino del que hemos hecho. Así que nos vemos en la meta, con ese fuerte abrazo, y diciendo, un behind lo hemos conseguido. Os quiero, pero más os necesito. Gracias. Adiós. No temblar, que ya queda poquito, y hay que ser feliz ante todo, y disfrutar con todo lo que corramos. Os quiero, mi gente.